Esta exposición es una exposición que habla de lo que hemos sido capaces de conseguir los valencianos en los últimos 30 años y es tener autogobierno y con ese autogobierno avanzar en los derechos sociales, avanzar en la modernización de este país. Desgraciadamente en los últimos 20 años hemos visto como ha habido retrocesos importantes y la comunidad valenciana en estos momentos no es lo que debería ser. Pero en cualquier caso yo creo que hoy es un día para pensar en positivo y pensar que si fuimos capaces hace 30 años de lanzar un proyecto de modernización de la comunidad valenciana ahora vamos a ser capaces también de hacerlo en el futuro y salir de esta crisis. Me siento que la Generalitat y que el Partido Popular haya sido tan intolerante para no permitir que los valencianos pudieran ver esta exposición que ha hecho la Universidad de Alicante y a la cual nosotros agradecemos que nos haya dejado que aquí en el partido se pueda ver para cualquier ciudadano que quiera entender un poco lo que ha pasado y desde luego tener su propia opinión porque es evidente que cada uno tiene su opinión sobre qué ha pasado, cómo ha pasado y por tanto no hay que tener miedo a la libertad. Es bastante absurdo que el Partido Popular haya echado de las Cortes Valencianas una exposición de la Universidad de Alicante que lo único que pretende es tener una mirada sobre lo que ha pasado durante un tiempo en nuestro país y lo que ha sido capaz de generar desde la preautonomía hasta un gobierno ya autonómico consolidado. Por tanto, el problema que tiene el Partido Popular siempre es que necesita sacar viejos fantasmas para tapar su cruda realidad de este momento que es la realidad de la corrupción y de la crisis profunda que vive esta comunidad por sus malas políticas. Gracias.